Para poder entrar en la competencia mundial y en el nuevo paradigma de producción industrial del siglo XXI, los países en vías de desarrollo, dice, deben buscar la modificación de sus economías internas por medio de la competitividad, buscando más mercado y apertura a la globalización como forma de internacionalización. Para Michael Porter, las innovaciones pueden ser vistas como nuevas combinaciones de los recursos productivos. Él les llama, justamente, ventajas competitivas, y las define como aquel conjunto de atributos que posee una organización que la distinguen de sus competidores y que hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de estos, los cuales son además reconocibles por sus usuarios. ¿Qué pasa en México en este contexto? A principios de 2005, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, presentó su segunda publicación hacia un pacto de competitividad, la cual evaluaba la competitividad de nuestro país frente a 44 países con los que compite y que en conjunto representan hoy más del 94% del PIB mundial. En dicha publicación, también se presentaron los resultados de competitividad general y se analizaron los 10 factores más importantes para cada país. Tal ejercicio no sólo tenía como único fin calcular de forma objetiva y exacta la posición de México en esta materia. En realidad, el objetivo primordial era entender el porqué de ese resultado, así como las futuras implicaciones, la agenda de resolución y las lecciones o experiencias por aprender de otros países del mundo. Para ayudar a comprender la importancia que tiene luego entonces el tema de la competitividad, objeto de este documento presentado, pero relacionándolo directamente con la comunicación estratégica en las organizaciones, consideramos necesario valorar algunos aspectos que pueden servir de punto de partida para el objetivo propuesto. Con base en el mismo documento del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, la economía mexicana tiene un gran potencial que no se aprovecha por múltiples factores. Los resultados del indicador de competitividad global muestran que nuestro país ocupa una posición modesta, el lugar 31 en una lista de 45 países. Estas posiciones son reflejo fiel y recíproco de los niveles de inversión que captan los países. Los países a la cabeza de los indicadores atraen inversiones cercanas a 13 mil dólares por empleado, mientras que en México dicha cifra es de aproximadamente 3 mil 200. Puede inferirse entonces que hay una relación causal entre subir en la clasificación de competitividad y el incremento de las inversiones. El documento en cuestión refiere que, dada la posición competitiva de nuestro país y de los países que lo preceden, bastaría tan sólo con incrementar la competitividad en un 10% para que aumentaran entre 10 y 30% las inversiones, dependiendo de la última posición obtenida en el indicador que en ese estudio se presenta. ¿Y qué pasa en el Estado de México? En el caso específico del Estado de México, con base en el mensaje dado por el titular de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la EGAP, en el marco del informe Preparando a las Entidades Federativas para la Competitividad, las 10 mejores prácticas llevadas a cabo el 26 de septiembre de 2006 en la Ciudad de México. La entidad mexiquense, según ese estudio, enfrenta contrastes interesantes. Es la segunda economía estatal de acuerdo a la aportación del PIB nacional. Desde hace años ya fue rebasada. Cuenta con una de las mayores plantas productivas del país, pero sin embargo, conforme al Instituto Mexicano para la Competitividad, con datos del año 2004 y 2005, se ubica el Estado de México en el lugar 21 en este tema, en el tema de la competitividad, superado incluso por estados como Veracruz, Aguascalientes y Chihuahua. En este mismo tenor, en una nota publicada el 6 de diciembre de 2006, en el periódico Reforma, del reportero Guillermo Alberto Torres, se publicó que por carecer de un sistema financiero y político estable, por contar con gobiernos ineficientes y no tener un Estado de derecho confiable, dice la nota, el Estado de México se encuentra prácticamente reprobado para los inversionistas en materia de competitividad económica. La nota refiere también que para los ojos de los empresarios existen graves factores para que una entidad federativa cumpla con estándares para que la inversión no solamente llegue, sino se mantenga, de los cuales el Estado de México está muy distante, como es el caso de contar con un Estado de derecho confiable, establece que la entidad se encuentra a la mitad de la pista de carreras por la competitividad y si en estos años no se emprenden estrategias económicas y sociales para cumplir los estándares que demanda el gran capital, podría quedar rezagado y con grandes problemas en un futuro cercano. En suma, guardando las proporciones y de acuerdo al análisis de esos documentos, México y la entidad mexiquense ocupan lugares poco atractivos en el índice de competitividad. Si bien se superan algunos países y Estados considerados competidores significativos, lo cierto es que la capacidad para atraer, retener y remontar inversiones está amenazada, no sólo por lo no realizado, sino por lo que sí realizan otros en perjuicio nuestro. Ahora bien, como decíamos al principio de este resumen, lejos de presentar un escenario catastrófico que no es la intención, afortunadamente, el deterioro competitivo del país y en particular del Estado de México consideramos es reversible. Vale la pena que se tome en cuenta un asunto que ha estado relegado durante mucho tiempo y que con la participación de todos los sectores productivos actuando desde diferentes frentes será posible contribuir para el desarrollo productivo, ya que mientras más se demoren los cambios en la economía, la situación competitiva del país y del Estado se deteriorará todavía más. ¿Y a qué nos referimos? Precisamente tiene que ver con la comunicación, con la comunicación estratégica. El asunto de la competitividad está en las mesas de discusión más importantes del país. En la actualidad debaten sobre ella empresarios, diplomáticos, funcionarios públicos, periodistas, intelectuales y sobre todo legisladores del país y del extranjero, pero poco, muy poco, especialistas en el desarrollo de estrategias y políticas de comunicación que dicho sea de paso cada día ganan más terreno en países con alto grado de desarrollo productivo como el mismo Instituto Mexicano de la Competitividad reporta en su más reciente entrega y concretamente se refiere a países como Inglaterra, como Brasil, como la India. Con base en el análisis estratégico presentado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado en el año 2006, el CESP, se dice que la competitividad de un país se define como la capacidad de este para producir bienes y servicios que cumplan con los estándares de los mercados internacionales en cuanto a calidad y precio. para los objetivos de este trabajo presentado hemos valorado el tema en dos dimensiones simultáneas. La competitividad a nivel empresarial y la competitividad vista como país organización. Y partimos de que la competitividad de las empresas es responsabilidad de los mismos empresarios y de las acciones que tomen al interior de sus organizaciones. Esta consiste en la capacidad que tienen para mantener y fortalecer su rentabilidad además de su participación en los mercados con base en las ventajas asociadas a sus productos o sus servicios así como en las condiciones en las que los ofrecen. La competitividad a nivel de empresas requiere de la elevación de la productividad con base en la innovación tecnológica la capacitación y las mejoras